Bienvenidos, esto es Todo por Temerlane TV En la canchita hicieron un monoblo Yo quise ser jugador para avalancha Llegué hasta hincha y me parece que es mejor Y soy un hincha, hijo de un hincha Y esto de un hincha que soñó ser jugador Yo soy un hincha para avalancha Alma de la fiesta, carne de tablo Y soy un hincha, hijo de un hincha Y esto de un hincha que soñó ser jugador Y soy un hincha para avalancha Alma de la fiesta, carne de tablo No te acuerdas cuando colgué los rutines En la canchita hicieron un monoblo Yo quise ser jugador para avalancha Llegué hasta hincha y me parece que es mejor Y soy un hincha, hijo de un hincha Y esto de un hincha que soñó ser jugador Yo soy un hincha para avalancha Alma de la fiesta, carne de tablo Y soy un hincha, hijo de un hincha Y esto de un hincha que soñó ser jugador Y soy un hincha para avalancha Alma de la fiesta, carne de tablo Un empate para Temper le dio un 0 a 0 que desde lo futbolístico quizás no es lo mejor No tuvo casi jugadas en ataque Sufrió mucho en defensa pero lo aguantó bien Bien sólido en defensa como suele ser el equipo de Ricardo Reza Se lleva sin embargo uno de esos puntos que valen Que valen porque Temperly está a poco de lograr el salvarse del descenso Que es ese gran anhelo, ese gran objetivo que se ha planteado Temperly este año, Carlos Contra una actualidad futbolística que lo obliga a ser protagonista Y con su gente justamente proponiéndole que fuese protagonista y ganara el partido Neubels trató de encontrar espacios que Temperly nunca le dio Porque redujo bien los lugares tanto en defensa como en el medio campo Lo fastidió futbolísticamente al equipo que dirige Lucas Bernardi Y si bien no tuvo aproximaciones peligrosas el equipo de Ricardo Reza Termina llevándose un empate que por lo visto en el coloso Marcelo Bielsa Termina siendo justo y muy pero muy valorado por el elenco del Celeste Un punto que se lleva a Temperly de Rosario Suma para llevar esa cifra que lo salve del descenso Vendrá ahora el encuentro ante Sarmiento en cancha de Temperly Mientras tanto la palabra de los protagonistas en todo por Temperly Probablemente que sacar un punto acá era importante Va como la situación un poco también que traía el equipo local Que los obligaba Y creo que bueno Ha hecho el desgaste grande Lo han hecho Nosotros no hemos podido Al menos por lo que teníamos pensado De cualquier manera pensando En una semana típica Porque no pudimos entrenar realmente bien Casi ningún día pudimos entrenar bien Bueno Indudablemente que Sacar un punto acá nosotros nos venía bien Sabíamos que lo podíamos hacer Bueno hubiésemos querido hacer un mejor partido Pero bueno Estaba dentro de las posibilidades De que el rival iba a hacer lo que hizo Fue buscar el partido permanentemente Y nosotros No es que no lo intentamos Prácticamente no pudimos Ganar algún contraataque Que pudiéramos tener Por lo menos Estar más cerca de convertir Esto es un tema que se debe corregir Porque no es Que se yo Como la cancha nuestra O la de Banfield Para recordar alguna La cual salís enseguida Tardás acá Para volver Ahora fui al palco Tuve que salir No sé cuánto tardé Entonces Sería lindo No pero es bueno Es buena esta pregunta Sería lindo que ahora Que se va a elegir presidente de la AFA Que pueda haber cambio Bueno Por lo menos Una de las cosas Que se tienen que estudiar Es esa Hay estadios que tardás Un par de minutos En ir Y después otro En volver Aparte de las escaleras Que tienen y demás Entonces Es medio complicado Porque a veces Ya te digo La demora Por detalle ¿No? Hoy hubo un problemita Con uno de los muchachos Y al fin y al cabo Yo ya estaba listo Diez minutos antes Pero tenían que salir Los jugadores también Así que Bueno No sé si ahora Creo que tendré sanción No sé cómo Arreglarla Porque creo Que es la primera vez Que me expulso Bueno La verdad que No la vi la jugada Me dicen Que fue clarita afuera Pero bueno Yo en ese sentido Creo que como nos equivocamos nosotros Se puede haber equivocado El árbitro Y si Se acaba de disculpar Es bueno eso Porque no todo lo hace Así que Después lo otro Ya digo Es un punto bueno Este es un campo Muy complicado La situación que venía El equipo No era Muy grata para nosotros Porque Hoy hicieron un esfuerzo grande La verdad Faltó el gol Pero hicieron un esfuerzo grande Y bueno Y para nosotros Como decía Al comienzo Nos pone ya Con 23 puntos Siempre acercándonos A lo que queremos Así que Es importante Y bueno Y en esto En cuanto a la expulsión Ya digo Que me parece Que debería Debería analizarse Especialmente Ya digo Estadios Que tienen Una No es que salí del vector Y entrás a la cancha Y puedo mencionar La cancha Independiente Racing River Para nombrar alguna ¿No? Boca Un montón de campos Que todavía En ese sentido Rosario Central En ese sentido Yo creo que Cuando se hagan las mejoras Que se han hecho muchas En el fútbol argentino De la época Que yo la he vivido Como jugador Y como técnico Yo creo que Esta es otra De las La que se debe mejorar La salida Los accesos La salida De vestuario Bueno También De la gente También será ¿No? Pero de vestuario La cancha Que tiene que ser Mucho más directa Mucho Tenemos un objetivo Alcanzarlo cuanto antes Pero bueno Ahora tenemos Estamos en 23 Con 10 puntos Estábamos Yo creo que muy bien No hace falta Pero bueno Viste como es Este torneo Lo difícil Que es sacar Un punto Así que En ese sentido Muy buena la actitud Del equipo De los muchachos Hubo Otro debut Más en primera división Peralta Y bueno Nosotros Bueno Entró Sí Participó poco Pero es un jugador Creo que va a ser interesante Para el futuro del equipo Hace 4 años De mi vida Acá vino mi Mi primera hija Así que Feliz De poder estar acá De representar justo A mi A mi club En uno de los clubes Que pasé Grandes momentos Pero bueno Nos vamos con un punto Que para nosotros Es muy valioso Si bien no se jugó bien Pero quizás Se defendió Bien Así que Nos vamos contentos Porque a nosotros Nos sirve de sumar Y queremos seguir De esta misma manera Para llegar bien A lo último Y tratar de zafar el descenso Es un rival Es un rival Como lo dije antes Antemano Esto es Neumel tiene Para mi Uno de los mejores Planteles de fútbol argentino Y Que esté pasando Dos o tres fechas Que no gana En algún momento Va a ganar Y va a empezar a golear Como jugó contra Tigre En la primera fecha Después del receso Va a volver a jugar así Y bueno No queríamos que sea Este partido Si bien tuvieron Posibilidades De desconvertir Nos vamos con Con este punto Que creo que para nosotros Es muy valioso Con un rival De mucha jerarquía De cuatro o cinco jugadores De selección Así que Nosotros somos Lo vuelvo a repetir Un club muy humilde Un grupo De jugadores Que no somos conocidos Pero que vamos a Dar batalla A todo lo que viene No, no la vi La jugada Yo estaba de espalda Y la verdad Que me sorprendió Porque estaba fuera Estaba la marca En el piso Y todo Pero bueno El árbitro Es un ser humano Como nosotros Se puede equivocar Si bien Te da bronca Porque es la realidad Nosotros ahora No podemos decir nada Porque Fede la tapó Porque si no Hubiésemos ido perdiendo Este partido Que era inmerecido Por el tema del penal Después si te hubiesen Convertido un gol Quizás era merecido Porque Neubel hizo Mucho más que nosotros Nosotros Nos replegamos Defendimos Si bien nos llevamos Un punto importante Nos vamos Medio preocupados Porque no generamos Ninguna jugada De gol Y para ganar Tenés que Tenés que generar Juegas de gol Y a nosotros Nos sirve sumar la tres Si, como te digo Si hubiese Este partido Hubiese terminado Dos a cero Quizás Era lo Lo lógico Porque Neubel generó Jugada de gol No te voy a mentir No te voy a decir Que este empate Fue merecido Ni nada por el estilo Nosotros nos defendimos bien Neubel atacó bien Jugó mejor que nosotros Pero bueno Esto es fútbol A veces no podés convertir Y ellos se ven Con la bronca De sentir que Hicieron todo Para ganar el partido Y no nos pudieron Convertir gol Pero bueno Nosotros como te digo Como te dije antes Vamos a todas las canchas A sumar la tres Si no se puede Con un punto Nos vamos contentos Hasta acá Todo por TEMPERLAY TV